...de vuelta, capitán, me imagino un partido especial para ti hoy. Muy contento, estar regreso. Fueron ocho meses muy duros para mí. Pero tengo que dar muchas gracias a Inter Miami. Me dio todo el soporte para poder trabajar y poder recuperar de mi lesión. Y hoy pude estar regresando a jugar y no fue el resultado que esperamos. Pero solo de regresar y ayudar al equipo, ya estoy muy contento. En la misma línea, Gregorio, también una renovación de contrato. Con lo cual, en una temporada en la que estuviste lesionado mucho tiempo, ¿es un voto de confianza por parte de mí? ¿Cómo recibes esa decisión? Creo que también la confianza de dos años que ya ha jugado acá. Entonces, esta renovación muestra que personas que trabajan en Inter Miami están pensando en bueno para el club. Son personas que trabajan en serio acá. Y claro, me dio mucha seguridad para hacer recuperación de mi lesión. Y eso me deja muy contento para poder jugar y luchar por este equipo. Gregorio, ¿y qué tan difícil fue este año para ti? Y comenzaste el año jugando bien. Después vino la lesión. El equipo comenzó a irse mal con los resultados. Después llega Messi, toda la euforia. Ganan el título de Lynx Cup. ¿Cómo ha sido el año teniendo que verlo por de fuera? Es que como jugador, como usted dice, hacemos una pretemporada. Yo este año, yo dice, como es la mi tercero en acá, yo pensé que, bueno, este tiene que ser el año que tenemos que ganar cosas aquí importantes. Porque no puede pasar tanto tiempo en club y, bueno, ligamos en playoffs, otro año normal, otro año ligamos en playoffs, pero salimos en el primer partido. Y los terceros años me pasa esta lesión, pero lo comienzo fue muy duro. Como persona fue un momento más difícil en mi carrera. Pero como dice antes, las personas del club me mostraron que tenía un camino a seguir. Entonces me puse arriba otra vez y ahí, ocho meses después, estar regresando y muy contento. ¿Cómo se sintió jugar junto a Sergio Busquets hoy? Obviamente un volante con mucha, mucha calidad. ¿Cómo se sintió hoy a su costado? Nosotros ya estamos entrenando juntos. Claro, Busquets no tenemos que hablar como jugador. Él pasa muchas experiencias. Entonces para mí también es una alegría enorme estar jugando con este tipo de jugador. ¿Cuál es la prioridad cuando se juega al lado de Busquets? ¿Cuál es la forma en la que tú buscas complementar lo que ya todos sabemos que él va a traer en la calle? Porque antes yo jugaba ahí donde busquets juega, ¿no? Entonces aprendo mucho. Hoy estoy haciendo una posición un poco diferente. Pero antes ya jugaba así, otro año pude jugar así, un poquito más adelantado. Y Tata me dice que yo puedo jugar ahí. Entonces intento hacerla de la mejor manera para jugar a mis compañeros. ¿Con cuántas ganas tenías hoy jugar? Porque se notaba desde arriba cómo corrías, cómo te metías a toda la jugada. Sí, ayer fue difícil un poco dormir, porque estaba un poco pesado en partido. Pero hoy desperté, miré que estaba con salud, sin dolor. Entonces dije, voy a disfrutar. Anoche voy a disfrutar y fue lo que pasó. Entré a la cancha para disfrutar, contento y con mucha salud para intentar jugar a mis compañeros. Y sí, claro, como dice, Inter Miami no es solo por palabras que decimos la familia. Somos una familia, la verdad. Porque los jugadores que llegan, la gente que llegan, tenemos la cultura de mostrar cómo se siente en casa para que pueda sentir la familia. Entonces me ayudaron mucho. Como me da la alegría de mi compañero hoy. Y yo estar regresando me ayudó mucho. Pero en el partido del sábado en cancha simpética, el partido del sábado en cancha simpética, ¿están disponibles o todavía tienen que tocar un poco de precaución por lo que ha pasado? No, yo quiero jugar. Yo estoy disponible, estoy con salud, no, ya estoy listo ya para jugar. Pero también tenemos que respetar los doctores que están ahí, los oficios. Porque ellos van a hablar ahí conmigo mañana o después. Voy a respetarlos. Una cortita, una cortita. Comenzamos el año preguntando, ¿Gregory es DP o no es DP? ¿Gregory para el futuro es DP o no DP? Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Gracias, Gregory. Gracias.